Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El propósito de Facebook es hacer un mundo más abierto y transparente Y jamás, jamás un refugio de resentidos que ofenden a los demás por el placer insano de hacerlo La tecnología, la ciencia, los adelantos, todo, todo, todo esto tan bonito que estamos viviendo en estos tiempos modernos Y en especial el internet y desde luego dentro de lo que es el internet Esa rama llamada Facebook, amigas, amigos No tienen otro objetivo más que darle una utilidad más amplia a nuestras vidas Un mundo más abierto, un mundo más informado, más participativo Abrirnos, abrirnos más expectativas al conocimiento Y jamás, jamás es el objetivo de Facebook Que gente sin escrúpulos, gente resentida, gente malintencionada Esté ofendiendo a otras personas por el simple e insano placer de hacerlo Amigas, amigos Si ustedes son víctimas de personas así Bloqueenlas, eliminenlas de inmediato Y jamás, pero jamás Hagan caso de los insanos comentarios Que este tipo de personas Enfermas de su mente Resentidas con los demás Estén efectuando Amigas, 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 amigos